cómo sincronizar la aplicación Z-Tavis con Lutron utilizando la plataforma IFTTT. Primeramente tenemos que crear una cuenta en IFTTT. Yo ya tengo una cuenta creada, voy a seleccionar continuar y selecciono continuar con email. Voy a colocar aquí el correo electrónico que registré para accesar a esta plataforma y la contraseña. Una vez que ingrese a IFTTT, así es como me muestra la interfaz, voy a seleccionar create para crear el primer applet o la primera instrucción que quiero realizar con S-Tavis. En este caso vamos a sincronizar Z-Tavis con Lutron. Voy a iniciar y para añadirlo selecciono if this add y aquí voy a buscar la aplicación S-Tavis que es la que va a generar el evento. Por ejemplo, quiero que cuando una cámara detecte movimiento me ejecute una acción. En este caso quiero que se encienda la luz. Selecciono an alarm event ocurre y aquí me dice que conecte S-Tavis para continuar. Selecciono conectar y me pide el usuario y la contraseña de S-Tavis. Aquí vamos a colocar nuestra cuenta de S-Tavis. En la cual yo tengo agregados los dispositivos que son los que voy a sincronizar en este momento. Y le ponemos el password. Ingreso y autorizo los permisos. Bien, una vez que conectamos la aplicación de S-Tavis me detectan los dispositivos que tengo en esa cuenta. Voy a seleccionar la cámara que deseo vincular o que deseo establecer y selecciono cuál es el tipo de alarma que quiero que me notifique o que me realice la acción o instrucción. En este caso es por detección de movimiento. Selecciono Motion Detection Alarm y selecciono Hecho. Una vez que selecciono quién va a iniciar el evento que es la cámara al detectar movimiento voy a seleccionar Create Trigger para vincular cuál es la acción que quiero ejecutar. Al detectar movimiento quiero que se encienda la luz. Selecciono Then Dat Add y aquí voy a buscar la aplicación de Lutron. Tengo la cuenta de Lutron y donde dice Set Light Level voy a seleccionar porque quiero que se encienda la luz. Y aquí me dice que tengo que conectar Lutron. Le doy Conectar. Es la primera vez que estoy vinculando Setavis y Lutron a mi cuenta de IFTTT. Por lo tanto me pide las credenciales de ambas aplicaciones. Las credenciales de Lutron y las credenciales de Setavis. Las vamos a colocar. Y aquí vamos a poner la contraseña. Vamos a iniciar sesión. Autorizo el acceso o la conexión de IFTTT con Lutron. Y aquí me detecta los dispositivos que tengo. En este caso tengo la iluminación. Tengo la lámpara. Yo le voy a decir que cuando detecte movimiento se encienda al 80%. Por ejemplo. Selecciono Done para dejar seleccionado ese nivel de iluminación. Y selecciono Create Action. De esta forma queda creado el applet para sincronizar una cámara con detección de movimiento. Y encienda la luz que tengo en la sala. Por ejemplo. Puedo seleccionar más zonas o puedo seleccionar más dispositivos. Por ejemplo las persianas. O puedo seleccionar algún otro dispositivo que tenga en casa. Por ejemplo Spotify o diferentes aplicaciones. Aquí le podemos cambiar el nombre a este evento. Le puedo poner. O le puedo poner sala por ejemplo. Sala evento. Podemos sincronizar diferentes eventos. Aquí tengo la opción de recibir notificaciones. Yo sí quiero que me notifique a la app de IFTTT cuando suceda este evento. Y selecciono Finalizar. Una vez que está finalizado. Ya tengo el evento creado. Al detectar movimiento. En la zona donde se encuentra la cámara. Encenderá la luz. Y esta es la forma en la que se sincroniza SVIS con Lutron. Utilizando la plataforma de IFTTT. ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.